que crece con alertas, sigue habiendo alertas en Valencia, saben que los muertos están contando, a ver si podemos abrir las últimas imágenes que llegaron, hay alerta en estos momentos y sepan que ya es el peor desastre natural de España. Ayer decíamos está entre los tres peores, ya es el peor desastre natural. Hay más de 100 muertos, pero hay cientos de desaparecidos, por lo tanto no se puede evaluar cuántos muertos va a traer este desastre, ni hablar de los daños incalculables. Ayer les contábamos y hablábamos con distintos argentinos que están allí porque en Valencia hay una colonia de argentinos muy, muy grande, muy importante, hay mucha gente que se ha ido a vivir a Valencia y a todas las zonas aledañas, está Natalia Pérez en estos momentos en comunicación para contarnos sobre lo que está pasando ahora, sobre la alerta. ¿Cómo estás Natalia? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pues acá estamos. Como se puede, todavía creo que un poco en shock porque veo las imágenes y digo, esas imágenes las hice yo. Las hiciste vos, esto es importante que contemos. Esto lo grabaste vos desde tu balcón porque es importante que la gente sepa que no son algunas imágenes que se toman. Todas las imágenes son tremendas. ¿Estas las tomaste vos? Sí, esta las tomé, fue en taller y más, tengo más videos de todo lo que he visto cuando fui caminando a buscar provisiones. Es una locura, o sea, no estoy siendo, no tengo magnitud de lo que está pasando porque es muy grande y con temas de coberturas y tal, tampoco hay más cosas que me estoy enterando por mi familia en Argentina que lo que estoy enterándome aquí. Escúchame, Natalia, esto que vos filmaste, ¿sigue así ahora? Sí, no tenemos la cantidad de agua que hay en los primeros videos, pero sí seguimos con todos los coches. Ahí está lo nuevo, o sea, se fue el agua, pero ahí están amontonados y destruidos un montón de autos. Eso sigue igual, Natalia. Eso sigue igual, lo que sucede es que hay muchos heridos, por lo cual entiendo yo desde mi gente a que se están ocupando de los heridos para después resolver todo esto de los coches. Yo perdí mi coche, yo no sé dónde está mi coche, hoy estuve unas dos horas buscándolo, no lo he encontrado, entiendo que debe estar abajo de todos los otros coches. He llamado al seguro, no sabemos si los seguros se harán cargo, no tenemos idea de nada porque esto no ha pasado, pasó una sola vez hace mil millones de años. Y nada. Hay muchos heridos, dijiste, vos sabés que no hay número de heridos que nosotros conozcamos y vemos cómo ha crecido y cómo crece minuto a minuto la cantidad de muertos cuando se empiezan a encontrar los cuerpos de los desaparecidos, ¿no? Hay muchos desaparecidos todavía. Hoy, de hecho, me he levantado y conforme me levanté y salí al balcón, había gente gritando el nombre de sus padres y tal, porque hay, por ejemplo, donde vivo yo, que es Mazanaza, uno de los pueblos más afectados, vive mucha gente mayor y pobrecito, o sea, es muy triste lo que ha pasado. He ido a amigas a ayudar, que lo han perdido todo, a sacarles el agua dentro de la casa. El ayuntamiento está pidiendo colaboraciones de ropa, mantas, porque no tiene gente donde dormir. Y nada, y la gente de Valencia no puede venir para los pueblos, o sea, no puede venir en coche, no se puede entrar en coche, solamente se puede entrar a pie. Estamos más o menos a unos 50 minutos caminando. No se puede ir en coche, solo a pie. Entiendo que si hay tanta gente que está buscando dónde dormir o a que le están proveyendo, hay muchas casas muy, muy dañadas. Nos decía ayer otro de los argentinos que hay muchas casas que se vinieron abajo, que estaban construidas donde no debían construirse. Sí, o sea, está todo destruido. En Valencia está irreconocible. En Valencia no es así. En Valencia es alegría, es todo hermoso, todo verde. No, esto no es Valencia. Esto es muy triste. Es muy triste, muy, muy triste. Hay alerta además, ¿no? Contanos. Hay alerta, por ejemplo, ayer se estuvo gritando, porque claro, mientras nosotros tratábamos de sacar el barro de otras cosas y tal, nos decían que iban a abrir unas compuertas, entonces cada dos por tres había gritos de agua, 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 y era encerrarnos para ver si abrían la compuerta del agua. Hay alertas, cada tanto suenan los mensajes de los móviles, de que nos quedemos en casa y tal, y ahora hace un ratito está todo un poco más calmado, no volvió a hablar, nosotros tenemos parlantes por fuera de las casas, no volvió a hablar el ayuntamiento, pidieron que no llevemos más mantas ni abrigos, así que entiendo que están bien, y supongo que en un ratito avisarán que el ayuntamiento se cierra y que hay otro servicio de sanidad si alguien necesita urgencias en otro lugar de acá de Mazanaza. Mazanaza es uno de los más afectados, Catarroja todavía está peor, que es el pueblo de Acarlado. Catarroja está, el barro está peor. El alerta, ¿qué indica? ¿Qué puede seguir pasando en Valencia en las próximas horas, Contano? Agua, lo que yo he averiguado y por vecinos, lluvia. Lluvia, lo que tiene Valencia, por ejemplo, es que no llueve todo el año, pero cuando llueve, pues se cae el cielo y quizás son unos 15 minutos y para. Esto es algo que nunca ha pasado y tiene sus razones y tal, que no puedo entrar a hablar de eso. Pero lo que nos han dicho... Espera, lo que les dijeron primero, dale. Lo que yo hablé con la policía y tal, porque yo, María, no tenemos comunicación, no tenemos coberturas. Lo que he hablado es que va a venir otra vez el agua, que nos quedemos encerrados y nada más. O sea, que salgamos solamente por urgencias, pero que no va a pasar lo que ha pasado. O sea, va a venir agua, sí, pero no a tal magnitud. No tendría que volver a pasar esto. ¿Tenés víveres como para no salir? Sí. ¿Sí? Sí, yo tengo agua y tengo luz. Soy una de las pocas fincas que ya ha recuperado agua y luz. Pero las demás fincas no lo tienen. Y hoy yo me fui a la mañana, me caminé unos 40 minutos a buscar alimento para mi gato. Para mí, nada, como pude. Y mucha gente me ayudó a traerlo para aquí. Y también agarramos agua para darle a la gente agua. Así que nada. Lo que digo, si hay argentinos por ahí o familiares de argentinos que puedan avisar que nos vengan a ayudar a los pueblos, pues necesitamos manos, necesitamos sacar el barro, necesitamos mover los coches, necesitamos manos. Necesitan manos, claro. Está todo muy mal. Pero entiendo que también debe haber mucha gente buscando a sus familiares o a sus vecinos. Muy dramático y muy triste. Además, que sigan con este alerta. ¿Hace cuánto estás en Valencia, Natalia? Dos años. Dos. Dos. ¿Qué te dicen los que están hace más años? Esto, según lo que están diciendo, es el peor desastre de España, la historia de España. Creo que están todos un poco igual que yo en shock. He hablado con mis vecinos. Porque más que nada, por si quedarme o irme de mi piso. O sea, me quedo o me voy. Y me voy a la de una amiga. Porque si tú vas a Valencia, a centro, Valencia está perfecto. A Valencia no le ha pasado nada. Está perfecto. Valencia está mejor protegido porque, de hecho, hicieron un río a propósito para que no pase esta inundación que pasó de este lado del río. Y nada, y hablando con los vecinos, me dijeron, quedate en casa si tenés luz y agua, porque esto no va a volver a pasar. Esto nunca pasó. De hecho, la señora que le habló es una señora mayor y me dijo, pasó cuando yo era muy chica. Sí. Y creíamos que esto no podía volver a pasar. Me dicen que hay ahora 140 muertos confirmados. Es una enormidad. 150, dice ahí el graf, están viendo. O sea, las cifras que vamos anotando van modificándose todo el tiempo. Y tiene que ver con la identificación de los desaparecidos. Que no tienen número. No es que están diciendo el número porque también son cientos, Natalia. Sí, es que iba a haber más, porque lo que yo vi en la calle, o sea, las imágenes, si pudiera mostrarles en mi cabeza lo que yo vi, las vías llenas de coches, rotos, casas perdidas, gente herida, ayudó a una embarazada también a que la saquen de un piso. O sea, fue, es muy triste, va a seguir viendo más, lamentablemente. Bueno, volveremos a hablar. Cuídate mucho. Muchas gracias por contarnos todo lo que estás viviendo. Te mando un abrazo enorme. Gracias. Un placer hablar con vos, Natalia. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Ya saben, Alerta Roja allí. Estamos siguiendo lo que pasa. Entiendo que hay mucha gente que nos ve, que conoce gente que vive en Valencia. Es un número grande la comunidad. Pero acá también estamos con la cuestión meteorológica porque ustedes lo están viendo, 27 grados, 4.